Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración da U.S. y vamos con Mateo 18, versículo 22. ¿Cuántas veces sé de perdonar? Le preguntó Pedro a Jesús. Vamos a leerlo desde mi Biblia, que está matada, ¿ok? Mi Biblia es un desastre, lo aprendo, pero bueno, es mi Biblia, en fin. Ya no tiene carátula, ¿ok? Entonces vamos al versículo 22, pero vamos a recordar el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Le formula la pregunta, ¿hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Ok, ahí está respondida la pregunta que le formula Pedro a Jesús. Y ahí es donde comienzan nuestros problemas, casualmente. Porque perdonar es muy difícil, ¿ok? No solamente perdonar a una tercera persona, sino perdonarse a sí mismo. Y lo peor de todo, lo más crudo, lo más duro, perdonar al Señor cuando nos pasan cosas muy duras. Y lo responsabilizamos, le echamos la culpa, porque realmente muchas veces hemos estado haciendo las cosas correctamente, le hemos estado sirviendo, hemos estado obedeciendo la palabra, lo que el Señor nos ha enseñado. Y cada vez nos va peor. Y yo sé que tú estás ahí, yo sé que estás mirando este video y dices, caramba, Miguel está hablando casualmente lo que me está pasando. Y cuesta mucho perdonar al Señor. Perdonar al Señor es muy difícil. Porque sentimos que nos ha abandonado, ¿ok? Sentimos que no tiene ningún interés en nosotros. Que en realidad todo lo que Él predicó no tiene ningún tipo de sentido. No tiene absolutamente nada de sentido en realidad. Y es ahí donde resignamos un poco de lo que es la vida cristiana, ¿no? La tiramos por la borda. Y no, no, no queremos perdonar al Señor. A pesar de que, mira, todavía podemos respirar, todavía podemos levantarnos, tomarnos una ducha, un café, caminar, correr, trabajar. Tantas, tantas bendiciones que recibimos. Pero de repente hay algo que el Señor no ha provisto. Y entonces viene la animadversión hacia Dios, ¿no? Por no haber provisto. El tema es que Dios sabe casualmente cuándo es que tú estás en capacidad de recibir una bendición. ¿Te has preguntado alguna vez si tienes capacidad de perdonar al Señor por lo que el Señor no ha provisto en tu vida? Y algo que quizás nunca provee en tu vida porque considera que no es bueno para ti. Lo has pensado. Se te ha pasado por la cabeza. Que eso que le estás pidiendo al Señor quizás no se dé nunca. Si el Señor sabe que es bueno para ti, se va a dar en su debido momento. ¿Ok? No lo dudes. Pero también esa es la otra parte de que el Señor quizás quiera que vivas con ese, no con ese tormento, sino con esa situación complicada como le pasó a Pablo. Pablo le pidió muchas veces que le quitara un tormento y Dios nunca se lo quitó. Y Pablo terminó escribiendo las epístolas más bellas de todo el Nuevo Testamento. Eso queda muy claro, ¿no? No lo vamos a discutir, eso está clarísimo. Perdonar al enemigo. Perdonarse a sí mismo. Perdonar al Señor. Señor, no siete veces, sino hasta setenta veces siete. Estás en capacidad. Yo no, ¿ok? Yo, a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Pero lo intento día a día. La vida cristiana no es fácil. Y no es fácil para nadie, ¿ojo? Pero vamos a hacer algo, vamos a adelantarnos un poquito. ¿Qué te parece si por lo menos aceptas al Señor en tu corazón y comienzas todo este proceso de perdonar a terceras personas, perdonarte a ti mismo, perdonar al Señor? Comienza por algo muy básico. Muy básico. Acepta al Señor en tu corazón. Repite después de mí. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor Jesús. El día de hoy yo te acepto en mi corazón. El día de hoy yo te agradezco porque me regalas la salvación y la vida eterna. Un regalo de Dios. Pero lo más importante, lo más importante de todo, a partir del día de hoy mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Qué te parece? Ese es un milagro realmente. Ese es un verdadero milagro. Yo soy Miguel para Oración de Ayoés. Repite lo que acabo de decir. Rebobine el video si no lo has hecho y repite esta oración. Acepta al Señor en tu corazón como yo lo hice hace 29 años. Te dejo. Chao, chao. Adiós.